Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un haul de cositas de primar. Muchas de ellas están rebajadas. Así que nada, si os apetece saber qué cositas he comprado de primar, quedaros que comenzamos. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es esta visera. Que tenía muchas ganas de renovar la que tenía. Es de un material así flexible. Yo solamente la he visto en negro y os dejaré por aquí el precio. La verdad que es muy cómoda. Y para quitarte el sol de la cara me parece que van fantásticas este tipo de visera. Otra gorrita que me he comprado ha sido esta otra, en color blanco. Esta sí aparece aquí el precio, 5 euros. La me parece estupenda para el veranito, para tomarte algo fresquito por la noche o en la playita. Me parece súper bonito porque cualquier prenda que tenga queda genial. Así que una gorrita muy bonita para las tardes de verano. He cogido también estas sandalias, tan monas, súper cómodas. Por eso me ha gustado porque a mí el calzado que es incómodo, pues no me gusta. Me gusta que sea súper blandita. Tiene un poquito de taconcito, como estáis viendo. Y tiene aquí el detalle emplateado. Me parece súper bonita. Es así, muy brillante. Creo que queda muy bonito cuando nos bronceamos y tengamos los pies morenitos. He cogido la talla 39 y me ha salido 13 euros. También he cogido estas otras. Estas son de plástico, como para la playa, para la piscina y demás. Este he cogido un número menos. He cogido la 38 porque el 39 venía muy grande y se me quedaba muy exagerado. Este me queda más justito, pero me queda más mono el pie. Este sí es de la etiqueta roja. Costaba antes 9 euros y se me ha quedado en 5 euros. Así que por 5 euros, ya sabéis que en verano cualquier zapatito viene bien. Para cambiar modelitos, para la piscina, para ir por la noche a tomarte algo fresquito. Creo que es muy bonita. Porque como es un color así como plateado, creo que está muy bonita. Y súper económica. También he cogido esta otra. Esta no es para mí, esta es para mi niño. Esta sí para tener, para la piscina, para la playa, para las duchas públicas. Está muy bien. Él se ha cogido el número 40 porque viene en grandecita. Y también tiene etiqueta roja. Costaba 12 euros, como estáis viendo ahí. Y se ha quedado en 8 euros. No sé si será la suela antideslizante o no, pero bueno. Para cambiarse y demás, creo que está muy bonita. Y lleva el motivo de la letra LA. Los Ángeles creo que significará, no sé. Una chanqueta. Me he cogido una braguita, un pack de tres braguitas invisibles. En tres colores. En color visón. En color beige. Y en un colorcito marroncito. Me he cogido la talla XL. Y el precio 7 euros. Así para, muchas veces cuando tenemos vestiditos que no queremos que se nos note la ropa interior. Creo que está muy bien. Así que he cogido este pack. Para mi niño he cogido este bañador tan bonito. Que tiene este degradado que va desde rosa hasta un naranja. Creo que está muy bonito este bañador. Es para la talla 14-15. Y me ha salido 5 euros. O sea que estaba tirado de precio este bañadorcito. Trae su forro. Y nada. Un bañadorcito. Para cambiarse. Aquí trae también la misma logo LA. Igual que la gorra. Y nada. Un bañadorcito para tener bastantes para el verano. Le he cogido también esta camiseta que pone Fortnite. En un color grisecito. El tejido es gordito. Y lo bonito lo tiene aquí la espalda. Para el que le gusta este tipo de cosas. Como sabéis el Fortnite es un juego. Esta es esta banana así con músculo. Y la camiseta costaba y cuesta 9 euros. Creo que está muy bien para cambiar y demás para estar fresquito y guapo. Yo me he cogido este pijamita. ¿Veis? Es así larguito. Con los motivos así de Mickey, Minnie, Pluto, Donald. Creo que está bastante graciosito. Es de la Disney. Y el precio 9 euros. Me ha salido el camisón. Había de muchísima animalito. Yo me he cogido la talla L. Había de Winnie the Pooh. Un montón. Había otro tato muy bonito de Disney. Como de un conejito. Pero ese ya no había mi talla. Pero bueno. Este me ha parecido muy gracioso. Nada. 9 euros. He vuelto a repetir con este champú en seco de aquí de Primark. Este que es For Blonde para rubia. Me gusta mucho. Y el precio 1,90. ¿Vale? Esto en champú en seco. Esto de esta marca me gusta. Y va a estar bastante económico. Trae 200 mililitros. Y además es como un colorcito. Lo he enseñado en productos acabados. Es como un colorcito. Lo voy a mover para que lo veáis. ¿Veis? Es así como amarillito. Así que no te deja polvo blanco, residuo blanco. Si tienes mechita o pelo rubio. Pues disimula muy bien. Y hace muy bien su función. Y ya por último voy a probar esta prebase de Primark. Esta que dicen que imita a una de Bobbi Brown. Esta es Prep Max Perfect. Trae 45 mililitros. Dice que vitamina. En fin. Ya os diré que tal. Funciona. Y esta me ha salido 5 euros. La verdad que lleva mucho tiempo detrás de ella. Pero es un producto que se gasta muchísimo. Allí en Primark todo el mundo lo coge. Así que ya os comentaré. Dice que tiene vitamina E, vitamina C, niacinamida. Y que te perfecciona. Esto se utiliza antes de ponerte la base de maquillaje. Como una especie de primer. Para que te aguante más el maquillaje. Para que te ilumine un poquito la piel. Para preparártela. Para dejártela un poquito más bonita. Y nada más. Hasta aquí mi vídeo por hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya entretenido. Que os haya servido para saber qué cositas hay de rebaja en Primark. Si es así. ¿Qué tenéis que hacer? Dadme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Un besito muy grande. Que tengáis un bonito verano. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.